Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Y contra quién va Toluca en su próximo partido en la Leeds Cup tras calificar a los 16 avos? Los Diablos de Ignacio Mbris se clasificaron a los 16 avos de final de la Leeds Cup tras vencer al Nashville y al Colorado Rapids en la fase de grupos. Aquí te contamos quién será el rebat de los Escarlatas en la siguiente ronda. El juego de Toluca contra Colorado se suspendió debido al mal tiempo en Washington. Una tormenta eléctrica hizo postergar el silbatazo inicial. No es la primera vez que esto sucede dentro de la justa de CONCACAF. Una situación similar ocurrió en el Chivas contra Cincinnati de la jornada 2, aunque el gotejo de los Diablos se realizó solo unas horas después. Pedro Raúl se estrenó con la casaca de los Diablos. Un gol de media tijera rompió la paridad en el primer tiempo del partido. A partir de ese momento, los dirigidos por Ignacio Mbris supieron manejar los tiempos del partido. Edgar López metió el segundo tanto del compromiso. El delantero vive un gran momento desde el clausura 2023. Canelo Ángulo se estrenó como goleador escarlata. Valver Huerta sentenció el juego en los minutos finales. Para Colorado Rapids descontó Diego Rubio desde la vía penal. Toluca fue uno de los equipos que mejor se vio durante la primera ronda del certamen. Ignacio Mbris y sus pupilos ya conocen a su rival de cara a los 16 avos. Toluca se enfrentará al Sporting Kansas en la ronda del 16 avos de final en la Leagues Cup. El equipo de Nemesio 10 enfrentará al 11º de la Conferencia Oeste de la MLS. Ignacio Mbris enfrentará al equipo que dio la campanada y dejó fuera a las chivas de Belskopo Novik. El encuentro se disputará en el estadio Children's Mercy Park en la ciudad de Kansas City este viernes 4 de agosto del 2023 a las 19 horas, tiempo del centro de México. Por otro lado, Ignacio Mbris dijo que a través de su clasificación a 16 avos de final de la Leagues Cup, la responsabilidad crece para los Diablos Rojos. Luego de calificarse a los 16 avos de final de la Leagues Cup 2023 como uno de los mejores equipos en la fase de grupos, la responsabilidad crece para los Diablos Rojos. Por lo que deberán de buscar mejorar en todos los aspectos de cara al juego contra el Sporting Kansas City a disputarse el viernes, aseguró el director técnico Ignacio Mbris. Estamos defendiendo al fútbol mexicano. Creo que también a la institución. Al club le venía bien tener ese tipo de roce internacional. Y ahora, eso de favorito hay que demostrarlo en la cancha. Hoy descansar bien, mañana recuperarnos y después viajar y prepararnos para ese. Yo creo muy buen partido que va a hacer contra Kansas, dijo el estratega en conferencia de prensa. Nacho Mbris reconoció el buen desempeño y esfuerzo de su equipo en el triunfo 4-1 sobre Colorado Rapids. Me quedo con que el equipo salió muy serio desde el principio, respetando la idea que tenemos de salir construidos desde abajo. Creo que hemos hecho un partido serio, un partido que veníamos a ganar, proponiendo y defendiendo el estilo que estamos teniendo. Y después, tengo que felicitar al equipo del gran esfuerzo. Por momentos sufrimos un poco, pero al final hemos sacado un buen resultado que nos permite avanzar a la siguiente ronda. En cuanto al desempeño de los refuerzos, dijo, de los refuerzos poco a poco se seguirán adaptando. Hoy Pedro tuvo posibilidad de jugar como en el partido anterior. Belmonte no tuvo la posibilidad, pero también estoy tranquilo de que tengo a todos para el partido del viernes y estar bien preparados. El estratega consideró que su equipo tiene los argumentos futbolísticos para seguir peleando, avanzar en la Leeds Cup. Y si bien el duelo contra el Sporting Kansas City no será sencillo, ahora toca estudiar bien a Kansas. Juega bien al fútbol. Nuestra fortaleza ha sido la intensidad tras la pérdida del balón, la movilidad, la posesión de la pelota y partido a partido tendremos que ir mejorando. Necesitamos mejorar en todos los aspectos. Todavía, pero hoy me voy con un buen sabor de bocas, sabiendo que hemos cumplido en esta fase. Pero viene un partido complicado contra Kansas. Ambris consideró que será importante administrar bien a su plantel para seguir con un buen paso en la Leeds Cup. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.